Me gustan tus besos, tu beso de primavera Me gustan tus besos de adentro para afuera Me gustan tus besos de papel picado Me gustan los suaves, los matan los callando Me gustan tus besos que fluyen como el río Me gustan tus besos cuando tengo frío Me gustan tus besos detrás de mi oreja Me gusta el despiadado que en mi pecho siembra Pero quiero que me des un beso de esa carraca Pero quiero que me des un beso de esa carraca Porque un beso de esa carraca no se le da a cualquiera Porque un beso de esa carraca es un beso de adeveras Ya nunca te lo sacas El beso de esa carraca De la piel del alma Ya nunca te lo sacas De los labios del recuerdo Ya nunca te lo sacas Yo quiero que me des Un beso de esa carraca Me gustan tus besos Que saben a menta fresca Me gustan tus besos Que suenan a hierba seca Me gustan tus besos Que apenas rozan los labios Me gustan los ojos Me gustan los mojades Me gustan tus besos Tu besos de luna llena Me gustan tus besos Lo que ofreces sin la pena Me gustan tus besos Tus besos inesperados Me gustan los ocultos Me gustan los robados Pero quiero que me des Un beso de esa carraca Pero quiero que me des Un beso de esa carraca Porque un beso de esa carraca No se le dan cualquiera Porque un beso de esa carraca Es un beso de adeveras Ya nunca te lo sacas El beso de esa carraca De la piel del alma Ya nunca te lo sacas De los labios del recuerdo Ya nunca te lo sacas Yo quiero que me des Un beso de esa carraca Pero quiero que me des Un beso de esa carraca Pero quiero que me des Un beso de esa carraca Porque un beso de esa carraca No se le dan cualquiera Porque un beso de esa carraca Es un beso de adeveras Ya nunca te lo sacas El beso de esa carraca De la piel del alma Ya nunca te lo sacas De los labios del recuerdo Ya nunca te lo sacas Yo quiero que me des Un beso de esa carraca Pero quiero que me des Un beso de esa carraca Pero quiero que me des Un beso de esa carraca Porque un beso de esa carraca No se le dan cualquiera Por un beso de esa carraca No se le dan cualquiera No se le dan Un beso de esa carraca ¡Hugeo! ¡Hugeo! ¡Suscríbete al canal!